GOOOOOOL ¿Qué onda bro? Oye, te gusta mucho fútbol, ¿verdad? Sí, claro, de hecho ayer jugué a un partido con mis piromas y hasta anoté a gol ¿Ah, sí? ¿Te gustaría jugar en el equipo de fútbol mañana? Claro, sí Sí, sale, mañana nos vemos Va Al día siguiente ¿No quedas bueno del fútbol? ¡Eres pésimo! Cracks, que no les suceda jamás esto Si alguna vez han tenido la penosa necesidad de pasar por esto De que conocen a alguien que le ha pasado algo similar Pues quédense porque hoy hablaremos de cómo ser un futbolista completo ¿Cuáles son las habilidades necesarias para lograrlo? Y déjenme decirles que la última es fundamental Yo que ustedes no me despegaba de este video Dejaba mi poderosísimo y bello like ¿Me pondría a seguir en todas sus redes a los titanes? Y una vez haciendo esto, comencemos con el video Conducción y velocidad Creo que esta es la más básica de todas las habilidades que podemos necesitar Imagínate entrar a un partido que tengas posición del balón Y que no sepas desplazarte dentro de la cancha Ni modo que te den un pase y así como te cae, luego luego se las regreses Porque te da miedo conducir el balón Si nunca has trabajado esta habilidad, te recomiendo que comiences Pisando el balón de forma lateral hacia adelante o hacia atrás Obviamente no te moverás tan rápido Pero si podrás desplazarte dentro de la cancha Si buscas ir un poco más rápido Te recomiendo dar pequeños, suaves toques al balón Ya sea con tu parte externa o parte interna Cuando comiences, trata de no hacerlo tan agresivamente Para que el balón no se vaya tan lejos Y siempre esté cerca de ti Obviamente comenzarás un poco suave con tu trayecto Pero poco a poco conforme te vayas acostumbrando a esto Podrás ir tomando mayor velocidad Lograr esto solo es cuestión de práctica amigo Así que no te desesperes Pases perfectos Debemos de recordar que el fútbol es un juego en equipo Por lo tanto debemos de tener una forma efectiva De poder jugar en conjunto De poder apoyarnos con nuestros compañeros Y la mejor arma que tenemos Sin duda es realizar un buen pase Porque de que podemos dar pases los podemos dar Pero uno bueno es lo ideal Si esta habilidad no la tienes bien trabajada Tus pases seguro no van a llegar exactamente a las piernas de tu compañero Una buena colocación del cuerpo y técnica de golpeo Nos ayudarán muchísimo Te sugiero comenzar dando pases nada arriesgados ¿A qué me refiero con esto? A que no realices un pase demasiado largo Tipo cambio de juego Que implique demasiada precisión y fuerza O hacer estos en zonas de peligro Como por ejemplo cerca de la portería En donde si fallas Puede haber una acción de gol en contra Así que comienza haciendo esos pases cerquita Con tus compañeros Donde no haya nada de peligro Para que así poco a poco Vayas agarrando más confianza Y mejores estabilidad Recepción de balón El recibir un balón se pone bastante difícil Cuando este viene demasiado elevado O con mucha fuerza O peor aún, ambos Cuando somos principiantes Y vemos venir el balón hacia nosotros Por lo regular nos ponemos nerviosos Ese balón se nos escapa O simplemente nos rebota demasiado fuerte Así que yo te sugiero Que en días previos a tu partido Ya sea en tus entrenamientos O tu tiempo libre Entrenes en específico esta habilidad Con la ayuda de un compañero Comienza de manera gradual Poco a poco De menor a mayor distancia De menor a mayor fuerza Todo esto con diferentes partes del cuerpo Para que sea la ocasión que sea Durante el partido Pueda recibirla como todo un crack Regate Tal vez muchos me dirán Que esta habilidad no es tan necesaria No es tan fundamental Que habrá veces en las que jugaron partidos En donde no hicieron ningún regate Que tal vez solo con velocidad Se pudieron llevar a ese rival Pero estoy seguro Que ese pequeño cambio de dirección Que hicieron a velocidad Finta O como le quieran llamar Pues déjenme decirles Que por muy mínimo que sea ese movimiento Sigue siendo un regate Ya sea desde algo muy mínimo Hasta algo muy complejo Como por ejemplo Una simple finta Sin tocar el balón Simplemente utilizando nuestro cuerpo Y salir a gran velocidad Hasta realizar una combinación De cuatro o cinco bicicletas Lo que tú quieras Ambos son un regate Por lo tanto no importa Cual sepas hacer Lo importante es que te sepas Uno o dos como mínimo Para que estos te ayuden siempre En un uno contra uno Y te puedes deshacer Fácilmente de ese rival Aquí ya depende de la habilidad Y gustos de cada quien Porque recuerden Que cada jugador Es diferente El ejemplo más claro Que podemos tener Es el de Cristiano Ronaldo Y Messi Ambos tienen un regate efectivo Pero cada uno de ellos Lo hace a su estilo Lo importante aquí Es que tengas mucha efectividad Definición de gol Ya para cerrar con broche de oro No es un secreto Que esta habilidad Es de las más importantes Y no es que la más importante Pero si nosotros Logramos concretar Un tiro a gol Sería la gloria absoluta Tanto para nosotros Como para el equipo Así que trabaja mucho En esta habilidad Y lo que yo te propongo Es entrenar tiros Desde fuera del área Para poder sorprender Al arquero Tratando siempre De que vayan Hacia su poste más lejano Para que le cueste Más trabajo llegar Ahora bien Que si ya te toca Irte solo Contra el portero Utiliza siempre Un tiro fuerte Hacia los laterales Y por nada del mundo Intenta estirar Siempre al centro Es seguro Que así Te la pare Recuerda que un tiro fuerte Y preciso Hacia los lados Te va a ayudar Te va a ayudar muchísimo A que tengas más posibilidades De marcar gol Ahora bien Que si te toca un portero Que es demasiado veloz Te sale rápido Achicar el ángulo Lo que puedes hacer Es lanzarla por arriba Bombeada de globito Como le quieras llamar Para que este no la pueda alcanzar Y que tengas una oportunidad De gol Super sencilla Bueno cracks Hasta aquí ha terminado el video Del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Quiero recordarles Que todas y cada una De estas habilidades Nosotros ya hemos hecho Un tutorial A detalle De cada una de ellas Por si tu quieres aprender Algún punto en específico Por ejemplo El como dar pases precisos Tenemos un super videazo También de como definir A la portería Como recibir el balón Como crack Todos estos puntos cracks En la descripción Se encuentran los enlaces De los videos Para que puedan ir A verlos completitos En nuestro canal de YouTube Por supuesto Espero también Ya estés suscrito A nuestro canal Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Y te conviertas En un futbolista Super completo No olvides seguirnos También en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo Contenido todos los días Que obviamente Yo no quiero que te lo pierdas Crack Porque quiero que te conviertas En una leyenda En el campo de juego No olvides Antes de irte Dejarnos tu grandioso like Como apoyo Y tu grandioso comentario Que por supuesto Leemos todos Yo soy Capi Y nos estamos viendo En un próximo video Vídeo